La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción realizan el foro México Sustentable, con el objetivo de buscar la certificación ambiental voluntaria, la edificación y vivienda sustentable. La secretaria de CEMADET, Magdalena Ruiz Mejía, mencionó el fin de crear alianzas con la Cámara de la Industria y la Construcción. Nosotros como sociedad jalesciense nos tenemos que preparar, adaptarnos a esos escenarios y uno de ellos es que justo el sector productivo se vaya acomodando a que ellos propicien que estos escenarios vayan cambiando. Voy a poner un ejemplo, la edificación sustentable hace que se disminuya la huella carbono de manera significativa solamente con orientar bien un edificio. Por lo tanto viene un edificio, se asegura el proceso de climas y se disminuye el uso de aires acondicionados. El 31% de la huella de carbono en el estado se registra en el gasto de la energía, el 6% en residuos, el 7% en industria, el 36% proviene del sector agropecuario y un 21% se registra en las actividades de la construcción. La huella de carbono es el total de gases de efecto invernadero emitidos por efecto directo o indirecto de un individuo, de alguna organización, evento o producto y el objetivo es disminuirlo. Así lo dijo la secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, Magdalena Ruiz. Más que huella de carbono es muy tangible, lo que se va a buscar y lo que se va a propiciar de ahora en adelante a nivel mundial lo que viene es que busquemos un desarrollo bajo en carbono. ¿Qué quiere decir? Que cada vez impactemos sobre todo en estas emisiones de gases de efecto invernadero que son los que van propiciando sobre todo este cambio climático, sobre todo el calentamiento. Por su parte, el titular de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Benjamín Cárdenas Chávez, dijo que apuestan por viviendas sustentables en el estado de Jalisco. A lo que le estamos apostando es a la construcción sustentable, en donde los edificios puedan tener algunas tecnologías ya probadas en el mundo, como es generación de energía eléctrica solar, la disposición de aguas residuales y tratadas, edificios verdes en donde las inversiones de manera inicial son altas, pero en mediano plazo se recupera esa inversión y los edificios y la construcción se hacen sostenibles. También, muy importante, todas las obras de infraestructura, en donde los residuos ya es por ley, no se pueden dejar ninguna mancha de aceite, todos los escombros se deben disponer en lugares adecuados y siempre con las autorizaciones de las dependencias ambientales. Señal informativa, Sara Leos.